Entonces, para resumir, para los que no se conectaron temprano, es una paciente con 20 años de edad, sin antecedentes de importancia, que ingresa con una clínica aguda de 2 días, dolor abdominal, que irrá de zona lumbar izquierda, alza térmica, escalofríos, hiporexia, náuseas, vómitos, PPL positivo, llega a emergencia con 40 grados de temperatura, 140 latidos por minuto. El examen de orilla, si bien no hay leucocituria, la clínica es característica de una piel de enfermedades agudas, y el locutivo sale Ecoliblé, pero 5 días después de que el paciente ingresó al hospital, y la paciente ya se había ingresado con septrazona y había mejorado. Y esta es la hoja gráfica para que vean, nunca hizo fiebre mientras estuvo en tratamiento con septrazona, 8 días, el PCR fue disminuyendo, y la leucocitosis también, de casi 20.000, 9.000 y 7.000. Entonces, clínicamente había mejoría. O sea, el noveno día, como ven acá, febril y totalmente asintomática. En la ecografía y en la TEM sin contraste se veía aumento de volumen, sobre todo en el ancho del riñón izquierdo, y en la rota en contraste se confirma que ese aumento de volumen era consecuencia de hipodensidades en polo superior y en polo inferior, que no captan contraste. No había cálculos, por lo tanto, los diagnósticos son, obviamente, una pilonefitis aguda, por Ecoliblé, complicado, con absceso del riñón izquierdo. Obviamente, nosotros recién nos enteramos que la paciente tenía absceso cuando se le hizo la uroten con contraste. Antes se pensaba que era una pilonefitis aguda, pero había mejoría clínica. Entonces, lo que he hecho es una revisión. No hay muchos estudios. Esto es un artículo que ve los resultados de pacientes con absceso renal que miden 5 centímetros o menos. Porque los abscesos que son de 5 centímetros a más, teóricamente, deben drenarse. La clínica, miren, es similar, ¿no? 4 días en promedio, de 1 a 13 días. Fiebre de lejos, el primer síntoma en frecuencia, 84%. Dolor en flanco, ambos tenían la paciente. El recultivo en esta serie, E. coli, la mitad, pero también había clepsiel. El tratamiento, miren, ¿no? Estamos hablando del día 2010. Acá recogieron pacientes del 2001 al 2009. El 84% se trataron con penicilina autosedumónica, o sea, septacidima o cefalosporina de tercera generación, asociado a una aminoglicosis. Solo 5 casos usaron quinolonas sola o en combinación con aminoglicosis. Solo 3 casos y me vienen banco. Y el 100% tuvo regresión clínica y resolución de lesiones renales, que fueron demostradas con tomografía. Y el lapso varió, ¿no? ¿Cuánto tiempo hay que tratar un absceso? Y es variable, ¿no? Es variable dependiendo de qué tamaños tienen los abscesos, cuántos abscesos tienen. Miren acá, el rango puede ser de 3 semanas, si probablemente los abscesos son pequeños, únicos, hasta 14 semanas, si los abscesos probablemente son de mayor tamaño o en mayor número. Quiero que recuerden las imágenes. Acá yo ya he medido las colecciones, ¿no? Ojo, esto no es que me lo ha dado radiología, ¿no? Yo lo he hecho en la computadora, me he sentado, he buscado cada imagen, he jugado con los contrastes, y he medido yo cada colección. Si bien acá una de ellas medía más de 3 centímetros, ninguna medía más de 5 centímetros, ¿no? Pero ojo, ¿no? Esto es el día 15, ya con 7 días de tratamiento. Y la paciente sin fiebre, sin dolor, ¿no? Y a pesar de eso tenía todavía las colecciones, ¿no? Pues imagínense si no le hubiéramos hecho la tomografía, esta paciente iba a ser dada de acta al siguiente día, porque ya cumplía 10 días de antibiótico, como una pilonefritis aguda, ¿no? ¡Gracias!